Lo que vimos del choque de Phoenix y Denver, después de Denver, habían ganado los primeros dos en casa y defender la localía, era una tremenda presión para Phoenix y lo iban a tener que hacer sin Chris Paul, que va a estar fuera por el tercer, cuarto y quinto partido, al menos, quizás más, con ese problema en el adductor izquierdo. Devin Booker y Kevin Durant se convirtieron en el tercer partido en solamente el segundo dúo en la historia de Suns en anotar al menos 35 puntos en un mismo partido de play-offs, cosa que hizo Steve Nash y Sean Marion en mayo del 2005. Es solamente el tercer dúo en la historia de la NBA con 35 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, cada cual en el mismo partido de play-off. Eso lo lograron Elgin Baylor y Jerry West con Lakers y Clyde Drexler y Terry Porter con el equipo de Portland. ¿Qué se puede decir de Nikola Jokic en una derrota como esta? 30 puntos, 17 rebotes, 17 asistencias, el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir al menos 30 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un partido de play-off. O sea, fue histórico Jokic y su equipo perdió. Claro, muy pasivo al principio de este tercer encuentro y ese es parte del ajuste que creo que vamos a ver en el cuarto partido. De hecho, Jokic tiene ya 9 triples de escenas en su carrera, igualando a Will Chamberlain con la mayor cantidad de triples de escenas en play-offs en la historia de la NBA por un pivot. Ey, si tú estás empatando a Will Chamberlain, algo hace bastante bien. Y eso que perdió su equipo. Tiene al menos 20 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias en cada uno de sus últimos 4 partidos. El único que lo supera, la racha más larga, Tim Duncan. Lo logró en el año 2003. O sea que podría en este cuarto partido igualar la racha de Tim Duncan. Estamos hablando de Tim Duncan, estamos hablando de Will Chamberlain. O sea, estamos comparando a Jokic con ese nivel de excelencia, para tenerlo un poquito en perspectiva. Por primera vez, la gran sorpresa de este equipo de Denver es que en temporada regular no había mayor diferencia para un jugador estrella de la eficiencia neta, o sea, los puntos anotados, o sea, los puntos permitidos por 100 posesiones del equipo con Jokic en cancha comparado a cuando no estaba Jokic en cancha. La diferencia era la más amplia en toda la NBA. Y eso hablaba un poquito de la candidatura de Jokic a jugar más valioso. Sin él, ese equipo absorbía más puntos que los que anotaba. Bueno, ¿qué les parece si de repente en estos play-offs, por primera vez en toda la temporada, los reservas, cuando no está Jokic en cancha, que es una mezcla de reservas y titulares, están por fin sacándole ventaja al rival en los minutos en que Jokic descansa? Eso en Denver es revolucionario. Y eso en Denver es señal de que este equipo podría llegar muy lejos en los play-offs. Pero por primera vez en este tercer partido, primera vez en todos estos partidos de play-offs, incluyendo la primera vuelta, Denver perdió trayecto, o sea, perdió en el marcador parcial, cuando Jokic no estuvo en cancha en los minutos en que estuvo fuera. Y quizás fue ese tramo el que determinó el desenlace del partido en este encuentro entre Denver y Phoenix. Por ejemplo, la ventaja final fue de 7 puntos. Bueno, cuando Jokic estuvo en cancha, su equipo sacó 5 puntos. Quiere decir que cuando estuvo fuera de cancha, los que lo sustituyeron perdieron por 2. Perdón, perdieron por 12, 12 puntos. Se fue la parte decisiva de este partido. Así que esto es bien interesante. Denver cometió un error en la transición defensiva. Se esmeraron porque es un equipo que a veces le cuesta trabajo la transición defensiva. Vamos a llegar a tiempo. Por ejemplo, piensa en Jokic, piensa en Porter, piensa en Murray, que están un poquito más enfocados en el lado ofensivo. Los últimos dos y Jokic es un poquito lento. Y lo que hacen es que se meten en la llave. Pero ¿qué pasa? Están dejando que llegue la transición secundaria, que llegue un Booker, toma el balón y dé un paso para el frente en la línea, tiene 3 puntos y lance sin oposición. Y los mató. O sea, hay que empezar a marcar a Booker desde que cruza la media cancha. Darle tratamiento a Steph Curry. O sea, creo que eso lo ha ganado. Así que es algo que tienen que hacer y no lo han hecho y creo que va a ser uno de los ajustes. Tienen que cambiar un poquito el enfoque en la transición defensiva para inmediatamente marcar a Booker. Quizás no tanto a Durant, pero a Booker sí. Porque los está matando. Y no le puedes dar a Booker nada. Están tratando de evitar que él penetre y va a penetrar como sea. Y le estás dando el triple en el perímetro a cambio. Y no le puedes dar nada. En transición anotó, ahí va un ejemplo, anotó lanzar del codo, esa especialidad de la casa, yéndose en su mano fuerte. Le tienes que quitar eso a Booker. O sea, te estás jugando la vida en ese caso. Y no tiene este equipo a Chris Paul. Así que... Y también el hecho de que les mencionaba que Cameron Payne aumentó el ritmo de juego es algo que tiene que estar alerta a Denver y ser mucho mejor en la transición defensiva. No solamente llegar temprano, quitar el contragolpe, pero quitar la transición, los puntos tempranos, particularmente de Devin Booker. Así que, para mí, esos son los ajustes principales de este equipo de Denver. Para Phoenix, sencillamente es medir los minutos de ambos y a ver cómo llega hoy de Andre Aiton. Ese es el gran misterio. Ayer lo defendió Jock Landell. Ayer le salieron al paso sus compañeros en el día, atención a medios, entre días de partidos. Criticaron a la prensa, que siempre están cayendo encima y criticando al jovencito este, que es un buen compañero. Pero llega un momento que no hay que decir nada. Es lo que está pasando, estás viendo en la cancha. Y no sé quién le puede llegar a este chico. Porque obviamente él y Monte han tenido momentos de mucho choque. El que usualmente lo doma y lo enfoca es Chris Paul, pero cuando está en cancha. Y en este momento no está en cancha. Alguien tiene que llegarle a este chico y meterlo y enchufarlo. Porque Aiton enchufado es un factor que no espera Denver ya en esta serie. Sería una sorpresa para Denver. Y por supuesto, por su parte, Denver tienen que ser más constantes con Jamal Murray. Tienen que prepararle jugadas a Murray. Creo que están dejando que Murray cree, sea creativo con el balón. O sea, le dan el balón. A ver, hazlo tuyo, Jamal. No, colócalo un par de pantallitas. Libéralo un poquito más. Genérales situaciones que le favorezcan, sobre todo temprano en el partido, porque le tomó mucho tiempo calentar motores y le puede haber quizás costado el partido de este equipo Denver. ¡Y tú! ¡Este es en ritmo! ¡Ay! ¡Y tú! ¡Aran! ¡Gracias!